Vamos a grabar simplemente lo que vamos mirando, vamos viendo que la rosilla y un poco en el oscuro se acercan al consolante, la rosilla es la primera que esta y allá viene despacito a ver la pesquisa lo que parecía que la rosilla intenta dialogar con el consolante muy cerca de manera respetuosa el consolante le saca las moscas que son tan molestas y que no se las puede sacar ella sola trae una armonía entre la rosilla y el oscuro que es observada con curiosidad con la petisa la rosilla deja al oscuro con el consolante y la petisa se mete y se dirige directamente hacia este lado fíjense la rosilla viene y echa a la petisa vean que la empuja directamente salida acá la separa del oscuro y el oscuro se acerca a la rosilla miren, la petisa va a, del otro lado va a interactuar con el consolante pero estando el consolante de por medio la rosilla puede estar con el oscuro y el oscuro sobre todo puede estar con el consolante la rosilla es como si gritara lo oscuro a que se comunique más con el consolante pero la petisa está ahí como, donde está entre el oscuro y el consolante el consolante intenta aproximarse más al oscuro y el oscuro se retira en cambio la rosilla si permite que el consolante interactúe la potranca interactúa afectuosamente con el consolante ah, miren que interesante, la alazana la hecha de la petranca y la rosilla le da un golpe al consolante que está haciendo despertate parece que la comunicación con la petranca no era tan buena ahora sigue una comunicación entre el consolante, la rosilla, la alazana y el oscuro y ahí es como que la rosilla está más tranquila, para bien la oreja se afloja, come un poco el oscuro está presente, pero no se comunica profundamente con el consolante de nuevo se acerca la petisa y ahí el tobiano empieza a mirar un poco y a moverse un poco a ver qué está pasando con la tropilla ven que la rosilla es quien invita al oscuro a que se comunique un poco más y acá está siempre la presencia de la petisa parece que la rosilla está intentando que el oscuro se comunique más con el consolante parece que el consolante va hacia el tobiano como para que poder quedarse, no se, intervenga un poco más en la escena al acercarse al tobiano el oscuro puede integrarse un poco más pero siempre atrás de la rosilla de nuevo el consolante le saca las moscas la rosilla le están molestando las moscas que no se las puede sacar ahora sí, para el consolante se acerca el tobiano el oscuro puede acercarse un poco más ahí se acerca el oscuro pero mira para atrás porque algo parece decir la petisa ven le pregunta a la rosilla a ver qué tiene que hacer el tobiano el tobiano mira a la petisa o aquí la sube hacia la petisa o sea que algo está pasando por ahí Y acá queda la armonía, siento la rosilla con el oscuro y el paviano ahí analizando algo.